Bueno, ahora hablemos un poquito de los baños de vapor, más o menos algo parecido a lo que vimos con los oques, pero tienen un mayor desarrollo arquitectónico en el área maya, en nuestro estado. También muchas veces llegan a estar asociados al juego de pelota, aunque no necesariamente. Pueden estar simplemente al interior de alguna unidad habitacional importante. En la cueca de Luzumacinta, en el estado de Chiapas, tenemos pocos ejemplares. Vemos en las fotos el grupo B de Palenque, un pequeño conjunto habitacional de élite, y que entre sus diferentes edificios, entre habitacionales y otros rituales, algunos tienen funerarias, criptas, a través de escalones. Y en este sentido tenemos un baño de vapor, que aquí lo estamos observando. Son dos crujías, una exterior que está derrubado todos sus muros, quedan nada más los posteriores y los frontales. Es un pequeño primer cuarto, muy parecido a lo que tenemos abajo a la izquierda, este es de piedras negras, para ejemplificar. Tenemos un espacio al frente, que es una amplia crujía o pasillo, que da acceso a un cuarto central en el fondo, que se estoy marcando aquí con el cursor, y está conectado con un pequeño canal, que da al fondo, donde se colocan más que, como en el caso de soque, ollas, que se ponen a hervir agua, aquí más bien se utilizaban piedras, piedras cálizas, que se quemaban, ¿no? Después les ponían al fuego, y se echaba agua para favorecer la formación del vapor. Entonces, en el ejemplo de Palenque, vemos aquí la pequeña entradita, que es para el recinto, donde la gente se metía a recibir el vapor, ¿no? Es el que está más completo en Palenque. Tenemos un segundo ejemplo, que es en el grupo norte, también de Palenque, que delimita la plaza más importante, donde está el palacio, y en la parte posterior, pues ahí ya viene bajando el terreno. Bueno, en la parte frontal derecha, frente al edificio número uno del grupo norte, que está señalado ahí con una flecha roja, hay un pequeño recinto, pequeñito, de unos casi tres metros máximo de largo, por unos cincuenta, unos ochenta de fondo. Este, es curioso que cuando nos tocó excavarlo, en la fotografía de abajo a la derecha, aquí está el recinto, este que está techado, que es este, la pared del fondo estaba cubriendo este mascarón de estuco. Esa es una etapa previa a la creación de este baño de vapor, ¿no? O sea, estos mascarones decoraban la parte inferior de todo el basamento, seguramente, de todo el basamento del grupo norte, o al menos este sector, que era donde estaba el edificio número dos. Entonces, es curioso que aprovechan esta Tlaloc, porque es una representación de Tlaloc, no de Chac, el dios de la lluvia, entre las deidades mayas, sino es una representación del Tlaloc, del altiplano central de México, donde, pues, observamos que tiene dos anillos alrededor de los ojos, o anteojeras, ¿no? Que es también uno de los atributos básicos de Tlaloc. En la parte superior, aquí no se logra ver en la fotografía, tiene una especie de diadema, y en esta parte se ve apenitas un poquito de lo que sería el glipo del año del altiplano central, ¿no? Y, portando en su mano izquierda, Tlaloc, tiene un lanzadardo, este objeto medio curveado, que posiblemente sea la terminación de una cabeza de víbora, y la parte superior, con plumones, es un lanzadardo típico también de las herramientas de guerra del altiplano central, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos están brindando, además, la forma en como se retrata de frente, que no es muy típico de la iconografía maya. Generalmente tendrían, no en mi caso, el mío es un perfil griego, pero entre los mayas, esa era la forma de representación más común, de perfil. Entonces, es un elemento típicamente con influencia teotihuacana. Es un elemento del año quizá 500, más o menos se ha fechado, ¿no? Pero aprovechan este mascarón más temprano que había en este conjunto ya construido, para plantar ahí el baño de vapor posteriormente. El mascarón no estaba a la vista cuando funcionó el baño de vapor, pero obviamente había ya este concepto que era el lugar ritual específico, porque estaba dedicado a Tlaloc, ¿no? Vemos abajo, tanto la planta de este baño de vapor, que es de piedras negras, como la reconstrucción hipotética que realizó Tatiana Prosturiaco, ¿no? En los años 50, ¿no? Tempranamente son muy interesantes, de cómo funcionaban. Entonces, ahí se ve a la gente que está por ingresar, están recibiendo con una manta de algodón, están saliendo del interior del baño de vapor, sobre el canalito, ¿no? Para desaguar el exceso de agua, que se genera después de que el vapor vuelva a volverse líquido, y son espacios muy grandes. Llama la atención que no son elementos muy comunes, sí los hay, poco o son muy difíciles de identificar, o no hemos tenido suerte los arqueólogos, en poder localizarlos en las excavaciones, en los diferentes sitios mayas, que, pues, tradicionalmente se han trabajado desde hace un buen número de décadas en nuestro estado, ¿no? Como Palenque, Bonampag, Yaxilán, y más recientemente otros, como Plan de Ayutla, un nuevo celtal también, por la región de Bonampag, o en los altos orientales, como Chincultín, Tenan Puente, etc. Pero hay un mundo intermedio de sitios que todavía no han sido identificados, no han sido localizados ni registrados, pero que sabemos de su existencia por gente de las localidades, ¿no? Entonces, hay un mundo todavía por poder ser investigado. Entonces, Piedras Negras sí es muy característico porque es un lugar que tiene ocho baños de vapor en toda la ciudad. O sea, es más significativo. Y eso tiene que ver con los cultos que ellos seguramente le daban más importancia y que tenían que usar el baño de vapor que en otros sitios mayas contemporáneos y hasta rivales políticamente como Yaxilán y Piedras Negras. ¿Qué hay sobre el rito funerario? Sus costumbres. Bueno, en todas estas ciudades mayas que son obviamente las cabecejas de entidades políticas de primer orden como es Palenque, que junto con Tikal, Calakmul y Copán eran las cuatro grandes capitales del periodo clásico tardío del mundo maya, de las tierras bajas del sur, y otros de segundo grado que eran también muy importantes como el tipo Yaxilán o Piedras Negras, Guaxactún, el lado de Guatemala, etcétera, Chincultí, que es un poquito posterior, y una mayor cantidad de sitios de tercer nivel como Bonampak, ¿no? El estilo de Bonampak, y de ahí para abajo, pues, había gran cantidad de grupos habitacionales dependientes de estos de tercer nivel, segundo o primero, ¿no? Entonces, es un mundo maya del clásico tardío de una gran cantidad de población y que en estos conjuntos habitacionales hechos de piedra y con restimiento de cal no era la casa campesina. Eran casas que estaban mandatadas por familias cuya cabeza seguramente formaba parte de la élite, ya llámese la nobleza, ¿no? El linaje gobernante o la aristocracia siendo un símil con las casas reinantes en otras partes del mundo, europeas principalmente. Entonces, estos enterraban a sus muertos en diferentes lugares. Muchas veces utilizaban el interior de sus edificios habitacionales o generaban edificios rituales para contener esos entierros. Podrían ser, desde lo más común, en cistas funerarias que son muy similares en forma de construcción que las del mundo Socket que ya describimos, o a generar criptas subterráneas con entradas, como puede ser el caso del templo de las inscripciones en MENGE y otros más, el edificio 18, etcétera, el 21, y otros que son criptas que no tienen salida ni entrada, por lo tanto, como que fueron construidas previamente en un basamento piramidal, a cierta altura se empezó a construir la cripta antes de sellarla, obviamente, entierran a la persona a la que va a estar dedicada ese espacio, que muchas veces no era de esperar que se muriera el abuelito del linaje gobernante, que el suceso quedaría abierto X tiempo, o que muriera en batalla el Ajao, o alguna gente de la aristocracia importante, sino muchas veces eran sacrificios rituales de las propias élites que se seleccionaban, había rituales de jóvenes, había este tipo de reglamentación, y pues yo supongo que quizá con cierto regocijo se entregaban a ese sacrificio ritual para acompañar a las deidades y beneficiar de alguna manera la vida cotidiana de estas grandes ciudades. Entonces, estos entierros muchas veces tienen importantes acuares u ofrendas funerarias, que pueden tener materiales de jade, cuentas, orejeras, besotes, aquí, de piedra verde, de obsidiana, diademas, pulseras, collares, placas para generar un tipo de diadema, también vasijas de diferente tipo, por lo general mandadas a elaborar especialmente para el evento funerario, o ser una reliquia que se entierra con este personaje, caracoles marinos labrados o completos, conchas marinas, materiales de siles, cuchillos, puntas de lanza, huesos, de animales que venían depositados en alguno de las vasijas o completos a un lado, pueden ser especie de perros u otros animales, venado, etcétera, dantas, a veces hay restos de materiales vegetales, de fibras vegetales, como el caso del edificio número 4 de Buenampas, que es el que vemos aquí, arriba al centro, es el edificio 4, vemos ahí que se asoman en el interior dos cilindros de piedra muy grandes y 4 metros abajo detectamos esta cripta funeraria que es la que se ve abajo del edificio, se ve el cráneo en él, todo bien repellado de aplanado de estuco, en este caso el individuo fue acompañado por un disco de pirita, la pirita es un material rico en fierro, pero que si se talla se logra brillo, pero además se puede permitir el artista, el artesano dejarle un grado de oxidación de la superficie, tal manera que obtiene un color de color rojizo, cafetoso, que es el que señaló en la parte de abajo, este disco que son 63 placas o decelas poligonales de este material fue colocado a los pies del personaje, ese es el cráneo que vemos aquí, el resto del cuerpo, las piernas y a los pies de ellas el espejo, es un espejo que utilizaban seguramente para rituales de adivinación, muy parecido a la función que tenía en el altiplano central de México, que es Catlipoca, la deidad mexica, que tenía un espejo amarrado y un pie que humeaba, de hecho Catlipoca es el espejo humeante y es el mismo símil, claro, que estamos hablando varios siglos antes y en la región maya, pero eran los conceptos míticos, religiosos que se compartían en toda Mesoamérica, entonces tenemos de este tipo de materiales excelsos, bueno, este espejo pues yo hubiera querido acompañarlo también a exposiciones de todo el mundo, no, le dan crédito a los que logramos hacer el trabajo, que no fui nada más yo, sino un equipo de arqueólogos, compañeros que estuvieron en el momento metidos en este espacio, sabiendo que arriba de uno hay cuatro metros de piedras, ¿no?, y encima un edificio, cientos y cientos de toneladas y se hace este trabajo pues de una manera muy, con mucho afecto para recuperar historia, ¿no? Vemos en este caso en las fotografías del lado derecho, la tumba que se encontró, una pequeña cista, más que una crita, es una pequeña tumba, una cista de mayor tamaño que las comunes que vemos aquí en este corte, este es el edificio de las pinturas de Bonampak, es como ver el edificio y cortarlo a la mitad y verlo de lado, entonces vemos aquí los muros, los muros de atrás, el muro de atrás, el muro de adelante, por aquí se entra al cuartito y en esta banqueta, aquí se hizo una excavación que mediante la aplicación de una técnica física, ¿no?, un radar de penetración, se detectó que había un hueco con fines, no de encontrar la jazzitis, ¿no?, la tumbitis, sino para determinar algunos posibles problemas que pudiese tener el edificio de las pinturas que a raíz de algún temblor que se sintió en esta parte de la geografía chapaneca en el 2005, generó grietas en varios de los muros y entonces hubo que hacer este tipo de trabajo para observar si no había problemas en el subcuelo, no, y apareció lo que era más lógico, más bien que fue un buen regalo para la información arqueológica que es esta pequeña tumba. Aquí vemos la parte superior del individuo, no tiene cráneo, el cráneo no lo tiene, en su lugar se encontraba este vaso de alabasto que está roto en el fondo ritualmente, ¿no?, que es muy común en muchos objetos de las funerarias encontrar los objetos de barro, platos, etcétera, un agujerito también como matándolo ritualmente para que acompañe al personaje en su viaje al inframundo, ¿no? Y vemos aquí un plato con una representación de un venadito que también es el símbolo que se asocia con el sacrificio, igual que una gran cantidad en este, aparte del relleno de pedacitos de obsidiana y de sílex, ¿no?, de talla, no hay ningún objeto funcional y que también está asociado con un ritual de sacrificio, por lo que suponemos que el individuo ahí enterrado es un sacrificado, es el edificio de las pinturas, en este cuarto hay una batalla, ¿sí?, se presenta también en otra parte del cuarto la presentación de los cautivos ante el gran gobernante de Bonampas que van a ser sacrificados, entonces es posible que tenga una connotación el mural con lo que ahí se ve en este tipo de elementos funerarios, entonces en este caso puede ser un sacrificado que se utiliza para dedicar la construcción del edificio, ¿no? En el caso anterior es un personaje que no fue capturado, matado y enterrado, sino es alguien que, como explicaba al principio, fue elegido para ser sacrificado porque tiene huellas de corte en alguna de las vértebras cervicales, que no es el caso del templo de las pinturas, ¿no? Que le fue retirado toda la parte del grano, ¿no? Tenemos aquí otros ejemplos, se empalen, que es otra cripta pequeñita en el grupo de los murciélagos, tenía dos niveles, en la parte superior, esta es una de las lajas que tapa, tapa, varias de estas cubrían todo el resto de la tumba y había un individuo enterrado, sacrificado, con pedazos de estuco policromado y que son diversos glifos que no tienen una lectura y abajo de eso estaba la cista con los restos de varios individuos, algunos infantiles, otros adultos, algunos removidos a la orilla de la tumba y otros en la parte central con un ajuar de cerámicas muy finas, ¿no? entonces aquí también se repite un sacrificado arriba para el evento funerario principal que es el que está en el interior, entonces esto es muy común, aquí vemos otras vasijas, unos vasitos policromados, también son de Bonampak, aquí lo que hablábamos, en la parte central vemos Zapalenque, el templo de las inscripciones, la cripta más grande que se ha localizado hasta ahora en el mundo maya, una reproducción de arqueología mexicana que nos ilustra el ritual que se elaboraba al ser enterrado opacal, ¿no? sellada con la gran sacrófago y varios sacerdotes, nueve, como los elementos de estuco que decoran las paredes que son estos de aquí que se ven, ¿no? que son los nueve señores de la noche, entonces aquí se hace un címite, a lo mejor también un ritual que se llevó a cabo en ese mismo sentido, ¿no? con toda una gran cantidad de información epigráfica, ¿no? de elementos epigráficos. Del lado izquierdo vemos otro, una cista de Bonampak, esa es una cista pues también bien elaborada con un guerrero porque aquí hubo muchos materiales delípticos como cuchillos y puntas de lanza, además de otros de alfarería. Otros ejemplos vemos al lado derecho una de las criptas del sitio de Bolonquín, esto está en Chilón, ¿no? Muy cercanamente al ámbito de influencia de Toniná, pero es un sitio que Toniná no tiene criptas con elementos dibujados en las paredes. Este dibujo que tenemos aquí en negro, blanco y negro, son varios de los elementos que están en los muros dibujados. En la foto de abajo se ve parte de uno de esos, como dijo de la serie inicial de Cuenta Larga, ¿no? Se ven huesos, cruzados y otros elementos como esta deidad de negro, posiblemente el dios del comercio. Entonces, tenemos una diversidad desde muy sencilla a diversas complejidades, ¿no? Este sitio de Chilón, Colónquín, desafortunadamente es un lugar muy, muy saqueado, aunque es propiedad privada, pues ha sido motivo de saqueos hasta bien organizados por las autoridades, cuentan en algún momento décadas anteriores, iban de fin de semana a los trabajadores a ver qué se encontraban. Y nos ha tocado pues rescatar lo poquito que se puede rescatar del interior, ¿no? Pero se ve que eran ofrendas muy ricas porque hay gran cantidad de teselas o este mosaico de jade, ¿no? Que debían haber estado colocados sobre una base formando o discos u otros elementos parecidos para ofrendarlos al enterrarla. Bueno, ¿qué hay sobre la cerámica? Es mucho más amplia el mundo de la cerámica maya que el de la soque. Por algún motivo hubo más necesidades de recrear el universo, el mundo dentro de los mayas del clásico con unas vajillas mucho más amplias, más completas que las que observamos anteriormente soques, ¿no? Que nada más fueron dos ejemplos, pero en general de cualquier manera son más amplias. Entonces, básicamente, la cerámica maya pues tiene un desarrollo que se les ha dado un nombre desde el preclásico medio, ¿no? Hasta el posclásico, ¿no? En este caso, los que nos interesan son las del periodo clásico que abarcan las esferas cerámicas Sacol y TPU. Sacol para el clásico temprano, 200 a 600 de nuestra era y el TPU que es el 600 al 800. Esa es la forma de clasificar. Ya sabemos qué tipos de cerámica pertenecen a cada etapa, de tal manera que si encontramos en una excavación estos materiales podemos fechar el contexto de donde proceden, ¿no? Sea el interior de un cuarto, sea una ofrenda, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos principales, aquellos que se usan para la forma cotidiana, ¿no? Utilitaria, ¿no? Preparación de alimentos, para almacenar líquidos, almacenar granos y que tienen un acabado más rústico, ¿no? Se llama huaxacín sin engove. El engove es una capa de color, una especie de arcilla que puede variar de color, muchos son de color rojizo, ¿no? Pero en este caso no tienen engove, están bien pulidas las superficies según la función que se tenga, ¿no? de tal manera que si es para cocinar, pues son ollas o jarras de mayor grosor su barro con partículas que le llamamos desgrasantes, que son agregados que se le dan al barro, a la arcilla para no nada más moldearlo adecuadamente sino para que funcionen para lo que uno quiere. Entonces, a las que se les van a hacer para cocinar se les colocan granos más grandes de caliza, piedra caliza, cuarzo, o calcita, ¿no? Que permite el paso del calor a ser colocado en un fogón y cocer lo que esté adentro, ¿no? A diferencia de otros como la vasilla petén lustroso que son más bien pues vasijas de servicio, ¿no? Para servir la comida, vasos, cajetes, cuencos, también hay ollas para servir diversos materiales líquidos puede ser pozol, ¿no? O cacao, ¿no? El agua u otra serie de atoles de la época, ¿no? De tal manera que eso tiene un mejor acabado, tiene un acabado más lustroso, tiene este engove que lo recubre, pueden ser decorados con otros elementos decorativos, tan policromados, pueden ser con decoraciones incisas, raspadas, al bajo relieve, en fin, una amplia vajilla, ¿no? Y un marcador de tiempo es para el clásico terminal, o sea, la última parte de ocupación de todos estos sitios mayas de las tierras bajas del sur, que ocupan toda esta parte de nuestro estado, Tabasco, la parte sur de Campeche y Quintana Roo y el Petén, principalmente, guatemalteco, y que es el advenimiento de una cerámica llamada anaranjada fino, que está hecha prácticamente sin ningún desgrasante, es un barro muy fino que o se traía o se elaboraba en las básicas y se traía de dos lugares, principalmente de la costa del Golfo, la zona de Tabasco o de Campeche, o en algún momento pero un poco más tarde, ya de la región del Soconusco. Entonces, esta cerámica anaranjada fino es un marcador de tiempo y que nos habla ya de la última época de ocupación del plástico terminal, 800, 850 y algunos anaranjados finos más adelante de tipo Siljo, que así se llama, pues se abarcan hasta el Clásico temprano, que ya no se da en esta región. Bueno, aquí vemos una gran cantidad de ejemplos de cerámica, empecemos por el lado izquierdo, materiales de Yashilán, que es una deidad, es un ratón, el ratón dentro del Popol Vuh tiene un papel importante, por ejemplo, al maíz, para dárselos a los gemelos heroicos, etcétera. Tenemos este otro que es de Bonaparte, de una cripta, vemos al dios Ka, que es un dios que está asociado con el gobernante, con el poder, por ejemplo, vemos este cuenco muy ilustroso, que llama la atención su buen estado de conservación de este tipo de material, a diferencia del anterior, que es de la misma tumba, pero el de otro tipo de acabado. Son dos guacamayas que posiblemente estén retratando o indicando quizá el nombre del personaje de personas ahí enterrados. Y otros materiales como este policromado con estos puntitos y otros elementos más grandes que le denominamos del grupo manchas de jaguar y que es muy característico en Yaxilán de donde aparentemente se origina su elaboración. Habla ya de contactos con Ampar, Yaxilán y otros lugares mucho más lejanos. Tenemos braceros, algunos más elaborados como este policromado que nos muestra la muerte del inframundo, otros que son cilindros no de la elaboración tan bella como lo que tenemos o por incensarios que les llaman allá de Palenque, pero tienen la misma simbología. Tres niveles, el nivel inferior que nos muestra una deidad del inframundo, el mundo terrestre en medio, algún personaje, a veces son deidades, también, y en la parte superior hay un pajarito y mascarones que son de los niveles celestes y dos aleros a los lados también que involucran elementos de estos tres niveles. Entonces, todos los edad en el mismo mundo maya del clásico, ¿no? Y siendo lo más exceso pues los cilindros de Palenque. Otros materiales, baño blanco, incisos con tiras en las partes superiores muchas veces que son especie de glifos, en algunos casos sí, y otros son lo que se llaman pseudoglifos que no tienen más intención que decorar. Pero en aquellos que son glifos pueden indicar y dicen que este es el vaso donde el señor tomaba su atol de cacao u otro de maíz. Son muy simbólicos y bien personificados. Aquí vemos una copita en la parte inferior del anaranjado fino que comentábamos ya para una fase muy terminal. Esto se da en algunas zonas de estos sitios del Usumacinta en esta época terminal y está asociada con la llegada de gente que venía desde la costa del Golfo los llamados putunes que finalmente o tienen que ver con la caída total de estos asentamientos entrando en el siglo IX o llegaron ya en una época de decadencia quizá motivada por grandes envías falta de comidas y un sistema que estaba tambaleándose porque las oraciones de las deidades de los gobernantes a pesar que se sean autosacrificios sangrándose la lengua el lóbulo de la oreja volando en una tela esa sangre hacia las deidades ya no había respuesta sabemos que hubo una gran sequía a partir del año 720 y se prolongó hasta el 1100 de tal manera que estas sociedades que dependían de las cosechas y de la regularidad de las lluvias si hay sequía no hay cosecha entonces se desestabilizó todo quizá es uno de los principales motivos de la decadencia pero los frutones llegaron de cualquier manera en ese momento y quizá también fueron otro elemento más que ayudó a su decadencia final vemos abajo a la derecha varias vasijas de del tipo cambio sin engove de huaxactún sin engove estas vasijas que comentábamos para almacenar o cocinar y enseguida tenemos la parte superior de una olla de cuello alto del tipo llamado tinaja rojo que era no para cocinar sino para almacenar o para servir materiales de este tipo hay platos de otras cosas y cajetos aquí arriba a la derecha vemos en este estudio que se hizo con tanto con la artística monstruosa gloria santiago josué soledo rutas de comercio de bonanpá con su inmediato vecino poderosos sitios de piedras negras aquí lo indico y de yaxilán toda esta región estuvo regida y peleada a lo largo de todo el clásico por ambos ambas hegemonías que de cualquier manera no quitaba la importancia a sitios como bonanpá que en la epigrafía tanto de yaxilán como de piedras negras aparece a veces invitados o como cautivos a la ascensión al trono de estos dos lugares en diversos momentos durante el periodo clásico y vemos aquí dentro de la misma ilustración materiales que tienen una influencia de las vajillas que se hacían en piedras negras y del lado opuesto vajillas que tenían su elaboración principalmente en yaxilán y hemos encontrado en bonanpá que en la canja que se han excavado seguramente también en el plan de ayutla ¿no? aquí es la supuesta sacsi que puede ser este lugar o un lugar que está aquí llamado la canja celestia entonces ahí se ve como en diversos momentos hay presencia de la vajilla de una hegemonía y desaparece la de la otra y viceversa todo este estudio de la acertánica nos permite ir amarrando todas estas historias de influjos no nada más de materiales de consumo o materiales suntuarios ¿no? como vajillas muy especiales jades la pirita que hemos comentado alabastro etcétera ¿no? plumas huesos de animales marinos etcétera para diversos rituales sino que también eran las rutas de influencia política entonces los linajes gobernantes de estas ciudades de segundo nivel como yaxilán y piedras negras en confluencia con esto de tercer nivel Bonapá La Canjá Ojos de Agua Nuevo Chatoumal La Canjá Celtal entre otros Bucilijá esos son más pequeñitos ahí se influenciaban y eran las rutas que determinaban los controles y el poder de toda una serie de insumos que venían desde el lado de Guatemala a través del río Pusumacín ¿no? Aquí venimos La Canjá Celtal La Canjá Celtal